¿Qué tal amigos del Parche Televisión? Hoy nos hemos tomado Carrival Discoteca con nuestro amigo Brian y la cámara de Hugo Muñoz ¿Qué tal Brian? ¿Cómo vas? Bien, bien, de verdad muchas gracias de esta rumba que está buenísima y esperamos que se ponga mejor ¿Estamos aquí con la gente de la universidad? Sí, claro, católica La única católica del municipio de Jumbo Bueno Brian, vamos entonces a ver qué nos encontramos en esta rumba Bien, vamos a continuar en esta gran rumba, por aquí nos encontramos con una chica muy linda, hola, buenas noches Hola, buenas noches, bien, gracias Disfrutando de la rumba de Cárnave Sí, disfrutando de la rumba Bueno, cuéntame, ¿tu nombre cómo es? Marisela Quintero ¿Estás también en la Unicatólica? En la Universidad Católica, sí Bueno, aquí también tenemos a otra chica, ¿tu nombre es? María Fernanda ¿Qué tal está la rumba hoy? Sí, super Bueno, aquí está mi compañero Brian Entrevísteme a la otra Bueno, buenas noches ¿Cómo es su nombre? ¿Mariana? Bueno, ¿y cómo está la rumba? Bueno, súper chévere ¿Una Unicatólica también? Claro, también ¿Qué carrera estudia? Con la Universidad Católica Bueno, ¿y hasta qué no va la rumba hoy? Creo que hasta el amanecer Hasta el amanecer, señora Bueno, buenas noches Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bien ¿Usted es de Unicatólica también? Ajá ¿Qué tal la rumba aquí en Carnival? Bacana, bacana, un parche ¿Hasta qué hora va? No sé, hasta que nos echen Bueno, hasta que nos echen Buenas noches ¿Cómo es su nombre? Víctor Víctor, ¿usted es de Unicatólica también? Sí, también de Unicatólica ¿Y qué tal la rumba hoy en Carnival? Está muy buena la rumba Primera vez que rumbió en el Jumbo está bien ¿Y hasta qué hora va la rumba hoy? Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Víctor, ¿qué tal la rumba hoy en Carnival? Víctor, ¿qué tal la rumba hoy en Carnival? una nueva propuesta de la rumba en Jumbo y nos encontramos precisamente con su propietario. Muy buenas noches, ¿su nombre es? Steven. Don Steven, ¿qué tal? ¿Cómo se vive la rumba? Invite usted mismo a la gente de Jumbo para que venga y visite el Carnival. Invitamos a todo el pueblo para que nos visite, ¿no? Que vengan y conozcan nuestras instalaciones y miren que una rumba muy sana, bien informal, crossover. ¿Y que si va a tomar, entregue? Las llaves. Y te juro que me muero, si no te me va, mujer. Que sin ti estoy perdido y no sé qué hacer. Acabo de leer tu carta de despedida, ay, en ella me decida. Amigos de Pachetelevisión, hemos llegado ahora con otro de nuestros grandes invitados, él es Rubén, uno de los organizadores de la rumba hoy en Carnival. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Bueno, la gran idea es, nació el grupo de cuarto semestre, la idea es dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos acá en la universidad, decirles que el grupo de la universidad es un grupo muy ameno, muy formal, para que vengan y nos acompañen en la rumba, en las actividades y en los que más se ve todo, en la diversión sana. Una invitación para la gente aquí en Carnival, que es rumba sana. Que vengan a este sitio, ya que es un sitio muy espectacular, muy amplio, muy ameno y tiene fantasías.